¿Quién eres tú que de repente apareciste en mi vida? Haciendo revivir la ilusión perdida Que hace ya tiempo adormeció dentro de mí ¿Quién eres tú? ¿Serás un ángel bueno o serás mi pecado? Para saber si yo estoy cierto o equivocado Tan solo el tiempo es quien me lo podrá decir ¿Quién eres tú que como estrella alumbraste en mi camino? Yo que vagaba por la vida sin destino Ahora estoy amando a alguien que no conozco ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que inexplicablemente Que yo amo? ¿Quién eres tú que por tu nombre Que tanto llamo porque de ti solo tu nombre Yo conozco ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú tan escondido De algún milagro tú debes de haber venido O alguna bendición que Dios me regaló Bailamos 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 Así Abrazaditos Abrazaditos ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que inexplicablemente yo amo ¿Quién eres tú que por tu nombre tanto llamo? ¿Por qué de ti solo tu nombre yo conozco? ¿Quién eres tú que por tu nombre tanto llamo ¿Y cuál secreto tienes tú tan escondido? ¿De algún milagro tú debes de haber venido O alguna bendición que Dios, que Dios me regaló O alguna bendición que Dios me regaló ¿Quién eres tú? Que de repente apareciste en mi vida Haciendo revivir la emoción perdida Que hace tiempo adormeció dentro de mí ¿Quién eres tú? ¿Serás un ángel bueno o serás mi pecado? Para saber si yo estoy cierto o equivocado Tan solo el tiempo es quien me lo podrá decir ¿Quién eres tú? Que como estrella alumbraste mi camino Yo que pagaba por la vida sin destino Ahora estoy amando a alguien que no conozco ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que inexplicablemente yo amo? ¿Quién eres tú que por tu nombre tanto llamo? Porque de ti solo tu nombre yo conozco ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú tan escondido? ¿De algún milagro tú debes haber venido? ¿O alguna bendición que Dios me regaló? ¿Quién eres tú que de repente apareciste por mi vida? Haciendo revivir la emoción perdida Que desde hace ya tiempo adormeció dentro de mí ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que inexplicablemente yo amo? ¿Quién eres tú que por tu nombre tanto llamo? ¿Por qué de ti solo tu nombre yo conozco? ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú tan escondido? ¿De algún milagro tú debes haber venido? ¿O alguna bendición que Dios, que Dios, que Dios me regaló? ¿Quién eres tú? Gracias.